hola y bienvenidos fans de leviagame soy el viato estamos aquí en world war z episodio 3 estos saludos se han convertido en algo que además rutinario porque empezamos a jugar y yo le yo saludo y ya está o sema no estabas borracho hoy tienes que ser alma de la fiesta me dice me tome ante ante ayer una mi madre hay un botellín ahí encima de la mesa porque no había bolsa para el vidrio a que tú eres de esos que recicla sí 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 puedo sí reciclar estamos a espera que tú eres uno de esos que no recicla a lo mejor aquí el rarito eres tú usted se llama tú recicla sí joder qué raros que sois vosotros como se nota que seis milenios pesos estamos a tiempo de echar ti meter a core y sabes no juegues no juegues no juegues con lo que no hay que jugar yo me yo me sigo quejando de que el nivel de jerusalén no 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 fuimos en el además completadísimo corey que que no se lo ha pasado a no no le he dicho eso lo compensaré cuando juguemos al juego de mesa de dark souls porque ahora empiezas a ser directo que empezará ojalá es que es una movida montar un sistema para grabar un juego de mesa así necesitas tener dinero y por vivir de ello al menos a ver con una grúa en la cámara así algo así seguro algo así como mínimo para que se vea todo el tablero mínimo varias cámaras o sea lobos juniors se hizo la pisa al dedo pequeño al pie tu lobos juniors se hizo una esta del juego de mesa de dark souls que se pasó la campaña principal y bueno no sé eso se hizo una partida nada más no la campaña se hizo una partida rando y lo hizo súper bien me encantaba como lo hizo pero claro requiere 5 webcams un stream de muchísimo tiempo de preparación y pruebas de horas y horas probando para el rol ya nos matamos y ya para el roya nos matamos y para el rol ya tuve que pedir un montón de cámaras si algún día tengo casa propia y tiempo y los streaming nos va bien lo montaría carga de brecha chicos tengo una es la primera que coges sí no no el otro día el otro día pilla alguna te gusta mi regalo pablo regalo bueno que que has dejado que has cambiado o sea que había una ametralladora bueno a mi me gustaban mal las carpetas es muy bueno que con el frío los zombies van más lento los de los de walking death sí pero cada zombie funciona distinto hay una pistola de bengalas aquí el juego de la cala ha caído ya se va esto con silenciadas cabrones bueno todos todos la mía la mía es que de base es una silenciada mi machete es silenciado jajaja se no se cansa disparando cabrón el cúmulo de cadáveres que he dejado aquí cúmulo de cadáveres que pasa por disparar o sea no se trata de eso me tengo a hacer amigos de los zombies ahora o ve pero con la e con la efe machetazo con la g abracito pues yo quiero hacer abracitos ahora mismo sí la verdad buah cuando fue la última vez que abrazasteis a alguien que no era familiar no me hagas llorar ángel jajaja como le va a maría pues ahí va bueno todo supongo a ti te han dicho algo del tfg pablo no lo sé pero ya tomo la decisión de que lo voy a presentar en diciembre es que no puedo hacerlo piensa que lo mío es la mitad práctico ya ya y tengo el cuadro en clase es un cuadro sí qué guapo no está bien restaurar un cuadro o pintar un cuadro restaurarlo no 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 es una propuesta de intervención un cuadro y un marco del siglo XVI y seis ¡oh! un halfman de estos eh... toro ¿dónde está la screamer de mierda? los monstros se llaman como mi perrito mis monstros se llaman como mi perrito espera un momento voy a subir un poco el volumen wait protegerme ¡cuidado! estoy siguiendo un poquitín el volumen que se ve muy poco un bazooka vale vaya me voy a poner el screamer estoy harto no hay coña es increíble la cantidad de zombis que se mueren con un megáfono pegado eh ya no hay screamer uuuh me trae otra yeah heavy metal le pego a un bazooka ¿esto lo es morda o que? ¿qué tal si no me pegáis escupetazos? no es no 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 hay lanzacohetes ahí si alguien quiere lo tengo es lock lo coano es en la piscina hay alguna arma de estas de pesada Uy, sin munición Aquí hay un lanzallamas Voy Coge el lanzacohetes Aquí Chicos, lo he liado Señalamelo Te lo he señalado Voy, voy, voy Chicos, que vienen ¿Qué hay que hacer? Matar a los hombres Que no suban ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡Ya me cargó! ¡Uy! ¿Por qué ahora están en el otro lado? Me cago, tío ¡Pero bueno! ¡Oh! Chicos, uno de los que se junten ¿Dónde? Aquí ¡Cuidado por los paneles de control de sensores! ¡Hostia, que suben tú! ¡Oh! ¡Tira para abajo, mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ángel, cuidado! ¡Urururururu! ¡Ah! ¡Hostia, que vende un toro, tú! ¡Ya está, no! Bastante bien Aquí hay una escopeta automática Pesada Ya tengo una Que no la he gastado Ahí va a ir yo Carga aquí, ¿eh? ¡Eh! Ah, vale, bien Carga y ve hecha Tira para adentro Nos ha... Has ponido un zombie la cara, tú ¿Qué más mal de vida? Ninguno creo Pablo más o menos Tú, 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 vas tú Prefiero curar a Pablo Pablo, ven, ven, quieto, quieto Quieta ¿Alguno me...? Ah, bueno, pero habéis pillado todos Aquí hay uno Pero... ¿Me cago en la puta de oro, tú? Es que yo, Brian, yo me curo curando a otros Ah Quiero a Screamer Me lo he cargado ya Me lo he cargado ya ¿Dónde estoy yo? Ah, pues ya voy para allá Descargar municiones para maricones Iba a decir eso Está entero Putos homófobos de mierda Eso me lo dijeron ayer con... Con cenar Pues me tenía que dar cenar O sea, es para maricones Hay un franco tirador aquí Y un... Y un botiquín Hay un franco aquí, eh Si alguien lo quiere Pequeño o grande Grande, grande Me gusta el pequeño Eh, aceptador Que alguien vaya al otro lado Que están subiendo por donde estoy Eh, gasto detrás, eh Oh, sí, 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 sí Gracias Chicos Se nos está yendo de las manos No se está yendo a ningún sitio Toro Pero bueno Voy por detrás Pero en qué cojones está disparando cañonazos Yo Creo que no Creo que no Pero que hay que hacer algo José Magonos No, no Pero no dejes que suban Pero que hay que hacer aquí Ah, defender la posición Había que activar una cosa Vale, vale Gracias por ponerte delante ¿A qué me tiro? He escuchado algo por detrás Pero bueno Es un gas ahí Vale, me he quedado sin balas No me he enterado Alguien puede traducir Es que soy ruso No entiendo Pero sí No te has activado los subtítulos Ah, yo tampoco Antes los tenía Se me han quitado Los tienes los tenéis Pues espera Voy a parar un momento Vale, me los pongo Sí, hombre ¡Josema! Pero puedes poder imitar la partida Ángel ¿Cómo se pone la mira del francotirador de primaria? ¿Cómo que la mira del francotirador? Con el click No tiene francotirador Con el click izquierdo O sea, perdón Con el click derecho a puntas Pero eso No tiene mira Es que a lo mejor no tienes un francotirador Hay uno de aquí De los que escupen Sí, sí Pero No sé No sé qué dices, Pablo Que no se activa la mira ¡Chicos! Pablo, que sigue vivo Creo que hay que avanzar al siguiente panel Creo que sí Sí, ahora sí Busca el siguiente panel Pero está aquí Pero está aquí O sea, pero está aquí Está por donde está saliendo toda la gente Vaya macrofista Tú que hay aquí Aquí me está quemando el culo ¡Oh, no, 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 no! ¡Me cago en vuestra puta madre, cabrones! Nos vamos, boys Nos vamos ¿Josema? Pues llegando como puedo Hay que ir a por Josema ¿Por qué? ¿Se ha caído? No, no Pero es que está detrás Ángel Ángel, ¿me curas tú o me curo yo? Aquí tiene Voy, 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 voy Voy Que me he visto rodeado ahí en un momento Voy, voy, voy Quieto, quieto, quieto Corra, Josema Pasa, pasa, Josema Te cierra la puerta ¡Uy, vale, 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 vale! No, no se cierra Vale, sí que se cierra Ven, Jos ¿Ves cómo sí que se lo ha pasado? Que no Esto lo he visto muy bien ¿Ves cómo se lo ha pasado? Esto lo he visto muy bien ¡Socorro, chicos! ¡Voy! ¡Chicos! ¿Serás a Codepus? Gracias Claro que se lo ha pasado ¡Corre, corre! Que se cierra la puerta, dice Que maldito sinvergüenza Joder, es la verdad Se iban a cerrar la puerta Alex Alex Ha pasado mejor vida Alex está en su casa Sin jugar a Una colgadeta ¿Para qué cosas? Pues no Espera, espera, espera Espera, espera A ver, conexión Tú puedes Está en ello ¡Hostia! ¡Socorrito! ¡Socorrito! Luego, que te ha sido En dirección contraria Vea que eres nivel 30 Tú puedes, Brian Sí, a ver si puedo Puedo, pero A ver, los tiros Puedes a los zombies No a mí, por favor Hasta que aquí Tampoco andamos mal Joder, espera Voy a sacar la otra Detrás, Ángel No ¡Ay, me tengo De desinfectar! Pues desinfectate Que te conviertes Insta, si no Ya, ya, ya Así es Te has infectado, ¿verdad? No Yo no Ah, vale Pensad que está bien Voy a curarme, ¿vale? Yo también Ánimo Te va a ayudar Tu puta madre Ostras, que el hielo se rompe No jodas Hombre, no Pues habrá que romper el hielo, ¿no? En esta situación Chabeles, aquí hay una carga de brecha Mira, alguien o por ella No estoy yo Tengo una Voy ¿Dónde estás? Al fondo ¿Al fondo dónde? Aquí Bueno, ya viene Ángel Aquí Ángel No está el muerto este Por aquí, por aquí Salta ¿Tú quién eres? Oye Que estoy con una, ¿eh? ¿Esto? No, aquí, coño Aquí abajo ¿Cómo ha dicho Seama? Svetlana 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 Un típico nombre rusa ¡Josema! ¿Qué? 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 Que la veje en paz Que no pasa nada Pobre señora Voy a poner brecha aquí, chavales ¿Qué pasa si le voy a comenzar batalla? Pues que perdemos Que no podemos colocar las torretas y las cosas que puede aquí Básicamente Sí que podéis Durante la batalla De hecho, solo había una cosa, ¿no? No había nada más Sí, pero aquí lante hay otra Pobrecha ¡Pero bueno! ¿Le ha dado? Ah, no No, no, no Pero hay una brecha aquí, chavales Al lado de donde he roto yo una ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Me cago en la puta! ¡Pero si está por todos lados! ¿Alguien tiene un botiquín en algún lado? Hostia, pues acabo de coger uno del suelo ¿Me puedes curar? Voy Si me cubres Oh, fuck Yo te curo encantado si me cubres Un toro ¡Jolín! Pero si se supone que esta es la parte de esperarse ¡No, no, no! Cúrame ahora, Brian Si tienes un botiquín Yo no Ah, sí Espérate, Ángel No te cures Espera, espera, espera No, no, no Vale, te curo Te curo, Josema Ah, eso es a la brecha ahí adelante Que hay pausar Vale, aún así Necesitaré que alguien me cure dentro Vale, vale, vale Ah, mira Sí que hay un mortero aquí Eh... Que alguien le quite el mortero a Ángel ¿Por qué? Pues si no ¿Qué te ha dicho? Que alguien te quite la metralleta Tu fastidio Creo que vienen por detrás Por donde hay que usar el mortero ¿Qué va? Sí, porque estoy apuntando a la nada ¡Tua! ¡Que va! ¡Que va! De detrás ¡Gas, gas, gas! Y hay un escupitajo de esos Ya no Pero, por favor ¿Te voy a quitar el medio? Ángel ¿Quién me ha tirado una granada? Era un bombardeo de esos, creo Ángel Ángel mortero Que ya le estoy dando Ya se ha acabado Ya se ha acabado La bahía izquierda Se acaba el mortero Pero bueno A mí no me mires, ¿eh? ¡Jurin! ¡Cómo lo has esquivado! Es verdad La espalda es un punto débil Si lo matas de una ¿Habéis cogido...? ¿Hay algún lugar para usar la carga de brecha, Brian? Sí, ahí al fondo Donde hemos cogido todo ¿Por? Sí, porque yo tengo una carga Porque yo tengo una carga de brecha ¿Qué vienen, chicos? ¿Chicos? 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 No hay tantos Me los han tirado todos abajo Vienen por allí Pero con esto no llego, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Calle, señora! ¡Ay, que tú eres tú, no eres un zombie! Tiene sentido Eso, Brian, que ¿dónde tiro una carga de brecha? Aquí al fondo ¿Dónde han venido todos los zombies ahora? Pero ahora déjalo porque vienen todos los zombies para acá Pero no vienen por allí, vienen en el lado contrario Sí, pero te vas a quedar ahí solo Y necesitamos aquí esfuerzos Ahora la metralleta ¡Josema! ¡Josema! ¡No mata más! ¡La valla, Josema! ¡La valla, Josema! ¡Josema! ¡Josema, la valla derecha también! ¡No tengo munición! ¡Bull! ¡Toro! ¡Toro! ¡Chicos detrás! ¡Pero que hace detrás! Ya está, ya está muerto Pero ¿Josema Torreta? Se acaba la torreta Sí Chicos, ¿me escucháis? Sí ¿Por? Porque me estoy viendo un mensaje arriba de poca conexión Sí, todo Ah, eso lo vamos a observar, no te rayes Tío, es que hay gente que va igual vestida que Pablo Pero Pablo tiene una palabra El Tito Yominis encima bien grande Joder, pero los confundo con un zombie Y cuando vi un zombie Ah, vale, no Son gente Ya me di a tiros con ellos ya ¡Svetlana! La famosa modelo rusa Hay zombies disfrazados igual que Josema Vamos a disparar a Josema Las rodillas de Josema se parecen a un zombie Vamos a dispararle Que un disparo a la rodilla quizá no te tira al suelo Pero tiene que doler Hostia Ahí, pero que se oiga el golpe contra el hueso ¡Pah! Que salga chispa y todo ¿Ya está? Preguntarle al The Walking Dead Que murió por disparar la rodilla Este era bastante cortito El Otis Ya ves El Otis Pobre Otis, ¿eh, Ángel? El Otis Pregúntale si tiene rodillas Gran PJ Ese es el que le metió el tiro a Carl, ¿no? No Sí, sí, sí Al principio Sí, sí Es el que le metió el tiro a Carl En la barriguita O era por ahí En el hombro La travesa el pecho O sea, no me jodas Yo qué sé ¿Tú sabes cuánto hace que no releo los cómics de Walking Dead? El Carca 2x3 está muriendo en la serie Desde me compré el último Hace... Carca en la serie estaba muerto En primero de bachillerato ¿Ah, sí? Hace cuánto que no te ves la serie ¿Tú te acuerdas? Cuando empezó otra vez Que le dieron la paliza Al que era... Al hijo esta de la presidenta ¿Qué quería, Pablo? Importante ahora que si hay motosierras me las dejéis Porque mis motosierras hacen un 50% más de daño ¿Es mejor manejo o energía? Energía Para querer y poder Es necesario tener Energía Energía Vale, tengo... Que no se corte jamás Que cada vez haya más Energía Las explosiones de las mías Claymore incendian la zona circundante Comienza con Claymore Supongo que será bueno Ah, no puedo pillármelo Solo te puedes poner una por línea, eh El cuidado Eso Por ejemplo, la partida empieza tan tarde Que tarde se empieza ya Porque no lo habíamos dado El padre Popop Enfréntate a los zombies y déjate... Haz de cebo Pulsame para su grupo a la boca del lobo El padre Popop, ese sí Mantienes pulsado ahí y explotas como en Cassius Crashers La mayoría de las armas de mano llevan silenciadores Mi cuchillo creo que no tiene silenciador Pero vale, gracias No, no, no No hace ruido Cuando mueres has muerto Este nivel es un duro... Una dura crítica al comunismo Ojalá tener el... Si tuviera el stream deck Si tuviera el stream deck Pulsaría un botón y se pondría el himno de la urs y yo en rojo Bailarín Tengo tantas ideas ahora que... Puedo meterle stream deck Mira, Pablo, me hago otra sierra Ya llevo una Aquí para meter un... Una brecha Ya tan pronto Unir Camino despejado, chicos Pistola de bengalas Eso les atrae a todos hacia la bengala Carga de brecha Ah, la tienes? Pues ven para atrás Pablo, curate que hay un botiquín Uy Pero si estoy full vida Pero da igual, no me agaste Déjalo ahí Pero... Tú déjalo ahí Cuidado detrás Vaya Uy Uy Darle, Darle José, me has pillado la carga de brecha He dicho que aquí puedes poner una carga de brecha Ah, que se puede poner Pero entonces no digas carga de brecha Aquí se puede poner una Pero no has dicho que tenías una carga de brecha tú No, que aquí se podía... Ahí se podía poner una Vale, voy a cerrar la puerta Escopeta pesada Escopeta pesada Ametralladora pesada Ametralladora Pero bueno Aquí hay munición y cosas ¿Dónde hay munición? Allí ¿Cómo marcan las cosas? Pón la T Detrás Ah no, que son buenos Detrás ¿Qué han hecho? ¿Nos la han liado? Lo gracioso es que la muda de sierra no traiga más zombies Que no Pero es que Que nos la han liado Que nos han cerrado la puerta Pero bueno ¡Señora! ¿Queréis ayudar con los zombies? Hmm, voy ¿Quién ha incendiado eso? Eso ha sido una claymore solamente Ah, detrás Venid, cachorros Si cerráis esa puerta, mejor ¿Tú crees? ¿Quién me está pegando todo el rato a escopetazos, tío? Son los zombies No Es que te pones en el puto medio Tío, pero si está la puerta cerrada Y los estéis motos cerrando No disparéis ahí Pero si yo ahí no te estoy disparando A ver, Brian sí que me estaba disparando No, no Yo ahí no he disparado Pero la puerta, hijo de puta Que te reviento Tío, es una escopeta silenciada José, mamá ¿Tú escuchas esto silenciado? Yo sí Yo lo escucho con poco volumen Pero silenciado no Pero bueno Que nos han vuelto a abrir Nos han vuelto a cerrar Se ha golado uno Eh Ah, vale, no Que es este del señor que hay que proteger Ah, sí Voy a por él Ya hace falta Me lo cargo desde aquí Ya está muerto Pero ¿Quién abrió esto a la puerta? ¡Los con los zombies! ¡Me cago en la puta! ¡Los toma zombies! De hecho, ven para camozo que tengo tierras ¡Afechador! Pero, pero Pero seré hijo de puta Que había abierto y se ha metido Los tres han cerrado Darby y tú, Brian Sí, sí José, Mati Es esta bien limitada Le he pegado con la motosierra en el aire José, Mati No sé, ¿Cómo estás ahí fameando la esta? Preparad las defensas No tenemos nada para parar aquí Yo he puesto una red de alta tensión ahí Que había liberado al otro tío Pero es que no podemos abrir Las medidas estas No tenemos cargas de brecha Buscad, tiene que haber alguna Como no sea en el otro lado Tiene que haber por narices Hombre, ya es que Hemos pasado un montón de puertas Que requerían Pero es que no hay ninguna Aquí hay un botiquín Aquí hay una carga de brecha Muy bien Pues habrá aquí Habrá en algún lado Aquí había otra Pues ahí ha revisado a Josema, ¿eh? ¿A dónde? Tú lo has dicho Pero no busquéis culpables ¿Qué más da? Aquí Un acechador Venga, oje que quedan 20 segundos Si os vais a comer toda la horda Sí Hostia, una ametralladora Chicos, aquí hay bichos Hostia, ángel detrás Pero bueno He motosierrado a un toro Otra carga de brecha Ya la tengo en la otra Pues Llegas No vas a llegar Guárdala Aguanta aquí, perro Pero, Brian, ¿has puesto la metralleta? Hostia, ¿no la ves, ángel? No Joder, pues es pequeñita, tú Chicos, ayuda Chicos Si te hemos dicho que te vinieras Jolín Estaba yendo Voy, Pablo Lo podemos ir Pasa, pasa, ángel, pasa Yo te cubro Espera, ¿dónde está Pablo? ¡Muerto! ¡Muerto! Había cometido un error Pero bueno Pablo ¿Qué habías estragándome? Pablo, tío Había sido súper ¿Pero qué habéis hecho? Había sido súper épico Había ido ahí Con la escopeta de asalto ¿Te he matado yo? No A mí no A mí me ha matado una gorda gigante Pero estaba ahí con la escopeta ¡Ay! José, me voy a meter en el humo Que no nos huelen ¿Cómo? Que en el humo no nos huelen ¡Hostia, es verdad! ¿Qué pasa entre nosotros? Eso es mentira Lo acabo de inventar Que sí, que sí Que lo acabo de comprobar ¿Cómo va a ser verdad eso? Que sí, que no nos ven, coño Pero, ¿de verdad habéis sobrevivido? Sí Que sí, que tío Me hemos sobrevivido Joder, que no nos huelen el humo Ángel ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido Vas a ser sorprendido Tengo la carga de demolición ¿Por qué gastas eso, Ángel? ¿Por qué no? Ah Pues porque me podría haber venido muy bien a mí Ah Pues... Sí, ¿verdad? Vamos para allá Entonces tenemos una Vamos a ver, señora Tenemos ¿Alguien quiere un lanzagranada? ¡Yo! Tenemos una carga de demolición Entonces ¡Eh, que me he quedado solo! Pero, pero hijo de puta Es que no me gusta Que yo no voy cuerpo a cuerpo Yo tampoco, yo soy el médico Mira, carga de brecha Tengo otra Cógela Ya, ha cogido, ha cogido Tenemos dos Pues eso, que yo meto el humo Y no nos huelen, chavales ¿Qué habéis hecho? ¿Dispararles desde el humo? Yo me he metido en el humo Y me he puesto Y no me estaba haciendo nada Jolín Eh Chicos ¿Qué? Me parece que vienen, ¿no? No, tenemos que bajar nosotros No vienen ellos ¿O vamos? Ayuda Voy, voy Tío, pero ¿por qué no vamos todos juntos? Y siempre Porque Pablo va cuerpo a cuerpo Y le gusta lanzarse a la aventura Ya, pero Mira, carga de brecha aquí, tú Voy Sí, pero es que luego muere, Pablo No, muere La polla Antes ha muerto Pero porque me habéis dejado ¡Uy, uy, 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 uy! Eh, me tengo que desinfectar, eh O me muero Cubridme ¡Chicos! ¿Qué pasa? Hostia, Josema Matadme, matadme, matadme Será un placer matarte, Josema Pero soy compasivo Pegadme un tiro al menos Ah, este era Josema Brian, ahí tienes Ahí tienes un lanzar a nada Si quieres Nada, tengo Copeta Ya he matado al Screamer ¿Cómo te has muerto, Josema? Me han infectado Intentaba quitarme de la horda Ah, vale Solo te conviertes en zombi Si te infectan No, si mueres también Hay un mazo que hay Hay un mazo que hay Aquí hay cosas Mira, mortero Ametralladora de posición tengo ¿Abro esto? Si Yo es que me esperaría Porque luego Las brechas sirven mucho mejor En sitios donde Donde vas Esto va a haber que defender Ah, vale, vale Eso digo, eso digo Que es donde vaya que defender Porque entonces va a haber las Yo he cogido una torreta Eso, eso, eso Pero, ¿qué me estás comentando? Hay una ballesta aquí Josema, si quieres ballesta Ah, no, espera A ti no te gustan las ballestas Ahí tiene trampas eléctricas Para poner aquí Yo sí Pero mejor arriba Ayuda Ayuda Aquí para colocar otra carga de brecha Tío Espérate Me voy a sacar El franco al final Tenéis algo Para ceder Uy, mira un botequín Me curas, Ángel Y lo cojas tú Oh, muestra de virus ¿Cómo lo cojo? Eh... Con la E Con la E No, no me deja Recogemos Ahora, ahora, ahora Ahí está Tengo muestra de virus Ángel Aquí hay un nota granadas ¿Dónde? Tengo una de alta tensión Tengo una, vale Ángel ¿Y aquí? ¿Qué? Un rey de alta Cúrame Y coges el botequín que hay aquí ¿Dónde? Aquí va a haber que defender bastante ¿Ah, estoy yo? Ángel ¿Qué voy? Que no sé dónde estás Que estoy yendo ¿Arriba? Pues estoy yendo Yo estaba abajo ¡Ay! Espera Que alguien me cure, por favor Hay una de alta granadas aquí Insisto, ¿eh? Yo tengo... Yo tengo... Armas grandes sobran al final Vamos, la cojo yo mismo Y aquí hay una puerta de brecha Tengo la puerta de brecha Y abajo otra Tengo la llave, tengo la llave Que alguien me ayude. Joder, que inteligente. A cerrar la puerta. ¡Pero no, cabrón! A coger el mortero. Hay un lanzallamas aquí. Tienes un lanzallamas ahí, Brian. No sé dónde colocar el mortero. Luz, fuego, destruye. ¡Aprime la puerta, cabrones! Porque aquí supongo que el mortero colocarlo malamente. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Pero de ayuda, no digas ahí. Ya sé que estabais al lado. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Voy! ¡Socorro! ¡Que me están radiando! Vale, el mortero ahí. Es que hace chalores, tío. Hay que bajar aquí. Hay que buscar. Hay que bajar. Como vengan, están... Podridos. ¿Ah? ¿Cómo jodas? ¡Toma! A la primera. No, Brian. Es que tienes que buscar en todos y siempre va a estar en el último. No jodas. ¿En serio? Evidentemente. Puta mierda, fuego. Está hecho para que lleguen los objetivos, no para que creas que has encontrado algo. Tú tienes que buscar en todos y entonces aparece uno en el último. Una puerta de brecha. No, si hay puertas hay un montón, pero no tenemos cargas hoy. Perdón. Lo siento. Meteos. Yo cierro. Ah, que hay que defender aquí. Hay que defender esta parte. Vale. Entra por aquí, chicos. Entra por aquí. Aguanta. Aguanta. No, pero es que... Claro, pero es que está aquí el mortero. No, Pablo. Pero no abuses ahora. Que hay pocos ahí. Pero no es que hay muy pocos ahí. ¡No le ha dado ni uno! No le ha dado ni uno. Pero si me lo marca. Ya, pues no le ha dado ni uno. Pero si estamos ya listos, vamos a darle a comenzar la batalla. Venga, votarle, va. Va para allá. Entonces solo tenemos un mortero. Eso parece. Pero... ¿Quién está malgastando? Ah, no, sí. Yo tengo noza llamas. Tres. Dos. Una. La, 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 la. Bueno, ya se me ha acabado el noza llamas, chavales. Llamadme loco, pero no lo escucho por ahora. Oigo un bombas, eh. ¡Cuidado! Lo he dicho. Y ahora yo! Ey, ey, chicos. El grandote. Meteorle por la espalda. Vaya hombre. El gritito... O sea, hay un skimbit en el otro lado. Pero te acompaño quáí. ¿Lo has matado? Tengo una carga de brecha Hostia, mira que he mirado bien, es el único sitio que había para Chavales, también refuerzos Pues busca algún sitio de esos porque Chavales, necesito refuerzos Pero ya Probablemente haya botiquín y yo necesito Dispara, dispara Pero no te pongas en el medio Oh, gracias Confío en ti, Pablo Mis motosierras tienen el doble de munición Pero bueno El tiro de gracia, eh, perro Ángel, ¿me puedes curar? Voy Aquí, aquí había una carga de brecha, eh Ah, no, ya habéis usado, perdón Vamos, corred Mierda, que he bajado Me acabo de bajar Doctor último ¿Dónde está Popov? De verdad, el doctor Popov Esperadme ¡Uh, que falta Josema! Josema, métete en el humo, que no te huelen Sabéis que yo no soy el fombi, eh, ¿verdad? Ja, ja, ja Ya está, chavales No pueden pasar por aquí Eras el ñu herido Por ahí no pueden pasar No, no era el ñu herido Era el ñu el que le estaba disparando Hijos de puta Ja, ja, ja Era el ñu que estaba siendo herido Voy a por... Voy al meaero y a por una cervecita Mmm Cervecita Pues voy a hacer lo mismo Me ha dado cervecita Son las 7 de la tarde Y ya tienen que estar a ello Las 7 y 20, la hora del ambiente Son las 7, no 7 y 20 Ah, bueno 7 en punto Qué bonito es empezar con la motosierra 7 en punto A ver, personalizar, armas Rabina de caza al 3 Ahora vengo Mmm Bueno, si ahora yo mato 15 zombies muy rápidos Me dan un botiquín gratis A mí también No Porque no eres médico No, a mí me dan, bueno, el humo Pues entonces no es un botiquín Pero que te digo lo de matar 15 zombies muy rápido Puto subnormal de los cojones A mí también A mí me dan la llorería No me pasó Me pasó Ah, pues entonces podemos invitar a... No, a ver No, llegué hasta Rusia Pero es que justo me queda donde Es que joder, mala suerte Justamente me queda en Rusia Estaba viendo el streaming de nosotros Y haciendo exactamente lo mismo Ingeniero 20% de probabilidad De recuperar un kit defensivo gastado Tú no te puedes poner eso ¿Por qué? Porque no eres ingeniero Joder Ese perk Solo puedes ponerte ese perk Si al menos Si al menos has empezado a escribir el TFG Buah, pobre Corei, eh ¿Por? Porque su tutorial TFG Le hace el vacío Literalmente le está haciendo ghosting Él le escribe Y ya no le hace ni caso Y ahora que no va a haber clases Lo va a tener mucho más Mucho más jodido ¿Qué es una Claymore? La mina esta Que tiene color INE Cuando la plantas Pero... Me pone Trampa de fuego Las explosiones de las minas Claymore incendian la zona circundante ¿Hay Claymore en este juego? Depende de la habilidad, supongo Claro que hay Claymore Yo no he visto una sola Claymore He visto las cargas de brecha ¿Cómo que no has visto Claymore en el suelo? Cabrón Ah, bueno Pero nunca las pusimos nosotros Ya estaban puestas Porque es una habilidad de alguien ¿Qué es un kit defensivo? No lo sé Ah, lo de las defensas Puede ser que sea uno de esos Me pone 20% de probabilidades De recuperar un kit defensivo gastado Cógetelo si quieres ¿Qué es un kit defensivo? Ah, lo de las defensas A ver Eso puede estar bien Eso puede estar bien Si le dejamos a Josema Que los ponga todos Y así a lo mejor Pero eso no 25% es muy poco Para los pocos kits que pones Yo no me lo pondría Chavales Yo solo os digo Que si os metéis en mi humito Os doy un 20% de munición primaria ¿Qué? Que si tú te metes en mi... Que Brian se gasea Y te mete munición en los bolsillos Exacto Básicamente Pero bueno Tú te pongas ahí un porrido, ¿vale? Y dice O sea, ahora tengo 20% más de munición Madre mía Corei jugando World of Warcraft Literalmente todo el día Por la mañana lo enciende Y no da pasta a la noche ¿En serio? Hombre Ya ha pagado el mes No, está... 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 O sea, lo tiene quemadísimo Dice Ya está en el nivel 110 En 3 días 35 horas en... 35 horas en 5 días, dice 7 horas al día No, pues más Ha jugado más Es que yo... Cuando caray le damos, ¿eh? Yo estoy listo ya Sí Y... José, me faltas tú José, me faltas tú Yo le he dado Yo le... Cuando jugué le metía 3 horas al día Y me parecía una burrada Y jugué 20 días o así Yo solo jugué al WoW Por la skin que regalaban Yo porque me dio curios... No, yo eso Porque me dio curiosidad Digo, a ver Digo, a este juego Pero... De matar jabalíes Pero... Pero terminaba... No, es que... No sé Terminaba siendo... Ve a este sitio Ve a este sitio Dale a la... Llega a un NPC Dale a la E Todo el rato Hasta que te dé las misiones Ve a tal sitio Mata lo que te digan Y... O Ángel, ya lo sabes Estás hecho para juegos Que es en plan de... Comienza y acabas Sí, o sea Lo pasaré muy mal Cuando me toque Pasarme el Final Fantasy 11 Y el 14 Porque son MMOs Hostia, porque no has visto el 15 Chaval El 15 Pero el 15 no es un MMO El 15 no será tan largo El 15, el Windows Edition Es MMO, eh ¿Qué estás diciendo, Pablo? Paraían... El single player, ¿no? Yo me paso las campañas Pero el single player Tienes un montón de... De secundarios y todo Chicos, chicos, chicos Chicos Que a Pablo le ha dado un iptus o algo Está leyendo lo de los soviéticos Ah, coño Es que... Jolín, no hace falta ser un genio Para saber qué es lo que está diciendo No te... No le estaba oyendo Pero, jolín Es que lo único que escuchaba Esto... La... ¿Qué le pasa? Eso pasó... Eso pasó hace unos años Que en el Uber... En el Uber Chat Buah, nos metemos al Uber Chat, chavales ¿Tienes Uber? No, pero no hace falta Sí que te hace falta, ¿no? No, puedes jugar con ratón y teclado Puedes Nos metemos y... Y vimos aventuras Con amigos Cosema, ¿quieres conocer gente? Me da mucha rabia Que la secundaria esté en el 1 Y la primaria en el 2 A mí también Una motosierra Que alguien la coja, la motosierra Bueno, ya llevo una ¿Dónde está? Y así luego cuando haya... Si la coges, luego cuando haya un arma pesada La puedes cambiar Y ya habré gastado esta O sea que no lo haces por caridad, ¿eh? Pedazo de hijo de puta Quiero que seas mi serpa ¿Tenéis una... ¿Tenéis una de esas? Pues no, José No Ya lo, ya lo campero Ya estamos empezando a ser faltones Ya por ser, ¿eh? Mira, José, más Esto no se parece un juego... Al menos a mí Este no se parece un juego Que te pasaste tú Sí, sí Si giras a la izquierda Llegas a la... Pobre Pablo Pobre Pablo Él con su motosierrita Chavales, podéis mirar detrás un momento No le dejamos matar a nadie Aquí tengo uno No te preocupes He visto He visto El pelo de la chica Y el gorro Y pensaba que era Brian Con un saco en la cabeza De patata Y yo en plan Aquí hay armas pesadas Y botiquín Esto no se parece Al metro Eso había dicho No, no, pero el metro de mi casa ¡Eh! ¡Eh, botiquín! Pero lo no voy a decir ¡Chicos! ¡Chicos! Hostia, motosierro ¡Hotia, te va a este! ¡Ana, tira pa' allá! ¡Opio, aquel! Se queda enganchado Parece que estoy jugando Al elegido Manfallflot ¡Míralo! ¡Joder! ¡Ah, está duro, eh! ¡Baja! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Pues Disman! Estoy jugando a Luman ¿Dónde tenéis brecha? No Tiene que haber una por aquí Ninguna Buscadla, buscadla ¿Estáis con la torreta? ¿Alguien va a la torreta o voy yo? Yo te cubro la torreta si quieres Ve tú Yo estaba buscando a la brecha Voy yo La tengo ¿Pero por qué gruñen? La pongo aquí, eh? Pues... ¡Corre! No, no, sí, sí Ponla, ponla, ponla Eh... Chicos Estoy aquí contigo Se ve más Tranquilo Por ahí había armas pesadas, eh Ballesta Un botiquín Y un botiquín Por ahí había otro Coño Si gritas, corre Avísame Al menos Yo no he gritado, corre No, que digo que... Que me avise Por si acaso te vas Aquí hay que protegerla, chicos Míralos Josema, viento por la derecha Deja la torreta de la izquierda Que vienen ahora por aquí Estoy yo aquí, estoy yo en este lado, Ángel No te preocupes, Josema Te meto humo y no nos vuelve Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Pablo, detrás Ahí, Josema Que me he quedado sin munición Yo no Ponte tú, si quieres, con la esta Nada, si no vienen ahora Me quedan 57 de munición De la cosa de esto Quien esté tocado No me bajan la vida Ah, la has dejado ahí Eh, te puedo colocar claymores Ahora que digo, coño Ostras, no la pongas No la pongas ya Ya has acabado esto O sea, chica al lado Arriba, arriba, arriba Ha puesto claymores Hijos de puta ¿Quién ha puesto bombas, tío? Me estáis matando a mí Pues he dicho Pongo claymores Que no, esa si Como ha sido yo Ay, perdón Otra vez Pero si estás a toda vez de vida ¿Qué quejica eres? Chavales Yo no sé vosotros Pero yo me voy Si está en modo easy José Chicos, corred al búnker Se ha quedado aquí La otra motosierra Se ha quedado aquí La otra motosierra Voy a por ella Que tiene más munición Lo siento, chicos Ajer, ajer, ajer ¿No puedo cerrar la puerta? Sí Que en el E4D podía Que mierda de juego Solo tenemos que alcanzar Si yo estoy aquí Si soy, hay que venir corriendo Esquivando mis minas Me cago en tu puta madre Quiero esto Tío, esto Screamer detrás Tate, tate, tate Que me matas Que me matas Que me matas Ay, me la llevo yo Tío, te quita Tío Que hay torretas ¿Cómo has entrado ahí? ¡Tira pa'lante, Ángel! ¿Yo por qué? ¡Que te tiro pa'lante! Que te meto una clima por el culo, eh Hay que capturar torretas, creo Me cura, eh, chico La puta mierda Ven aquí, ¿dónde estás? ¿Te estás aquí, Edda? ¿O no te estás quieta? Ay, cogeme si por eso Pero Ángel Hay una carabina aquí Si alguien la quiere ¡Oh, yo! Ah, a ver, no me gusta eso Si no te gusta, entonces la dejo ¡Ay! ¡Qué tonto es! Pero que no la rompáis Que hay que capturarlas Buscad si encontráis Caracas de brecha ¡Uuuu! ¡Hostia, gas! ¡Gas! ¡Gas ciudad! ¡Qué buena está, coño! ¿Qué es, Josema? Una cervecita Pero una marca ¡Ah! Es que no podemos dar marcas Ahora que tenemos suscriptores Ahora somos streamers de éxito, hombre Ni en tu casa eres de éxito, Josema Pero bueno Eh, aquí hay un francotirador pesado Sí, ya llevo Mételo por el culo, gilipollas Carga de brecha ¡Ángel! ¿Dónde la puedo poner, la carga de brecha? En el culo tuyo Nada, me la guardo Cuidado Cuidado Iría a matarlo Pero creo que hay un poco de fuego No sé por qué ¡Jejejejejeje! ¡Pero bueno! ¡Yo qué te he hecho! Chabales, tonto el último, eh Chabales, tonto el último, por dos Pero no hemos matado al Grititos, entonces ¿Vamos? ¡Uy! ¡Pero que alguien cierre la puerta! Necesito curarme ¡Que yo no sé dónde estoy! Si no, se puede cerrar la puerta Cubridme, que me estoy curando No sé ni dónde está, Paul Ahí hay un botón Habrá que darle Tú corre, desgraciado ¿He cerrado la puerta? ¿Has abierto la puerta? ¿No es lo mismo? Acabo de encontrar un zombie picándose Cabeza ¡Ay! Que no era esta puerta la que quería cerrar Otra motosierra Esta partida está siendo bendita, eh Igual tenía más posibilidades Que salgan Lo que pasa es que tienen más munición Y... Y más daño Pero no ponía nada de eso Cuidado, agarra detrás mía ¡Mate! Vale, pongo la carga aquí El mío lleva una mochila de ACDC ¡Ah! Ángel, curame No quiero nada Yo... ¿Quién quiere armas de fuego? Los voy a matar zombies ¡Para vosotros! Si os encontráis algún zombie vivo Pero mutilado por la escalera Arrastrándose por el suelo Yo no he sido Pero no los mata Vaya mierda de motosierra Tío, necesito munición Urgente Es que les puedo cortar las piernas Y dejarlos ahí ¡Uh! Esto me recuerda a una película Yo quiero entrar, yo quiero entrar ahí Ah, literalmente ha dicho No disparéis a los cristales ¿Ah, sí? Es lo que ha dicho ella Chicos, ¿qué tal si os venís para acá? Quiero entrar ahí Dime que eso se va a romper Y van a salir Probablemente Pues están fumigando Eh, ha funcionado Sí, pero a los vivos también los mata Qué buena lejos se llama Los han matado Pues eso me queda yo también Me he quedado loco De repente pego un machetazo Y nos tumba todo el día blanco No sé No sabía que los zombies invernaran Y... Y el invernal No sé ¿Alguien queda por ahí? Ah ¿Quién va a ser? El ser... El ser... El serruchos Ahí va Hay un botiquín ahí Vale, aquí hay un lanzagranadas Ah, yo tengo una botoxigera que soltó Pablo Hace un montón Hay un lanzagranadas, eh Ángel Eh, chicos Ángel botiquín Eh, mirad ¿Dónde están cayendo los zombies? ¿Dónde? Ayuda Justo donde estaba yo Chicos, necesitamos ayuda En el centro H, H, voy a ir por la H, voy a ir por la H Voy a ir por la H Ah, le das tu pareja Es aquí, es aquí Aquí tengo la K1, eh También Ahí hay un botiquín Y un lanzacohetes ¡Cuidado, Pablo! Ah, no Es que es Ángel, coño Nos confunden mucho Cuidado con las minas, eh Que he puesto No, pero si son azules No me explotaran a mí La E ¿Quién tiene la E? ¡I! Aquí, yo, yo, yo Yo le doy a la E Hostia, Pablo Yo si fuera tú saldría de ahí, eh Pero... De buen rollo, eh Vale, me han infectado Te intento cubrir, pero curate Todo controlado A Que alguien le dé a la No tiene municiones A la A, a la A ¿Cómo se le... voy a... ¿Dónde está la A? Estoy en la A Mantene, o lo que sea Mantena El primer, alguien tiene ¿El qué? ¿Alguien tiene qué? Nada Para matar al primer Oh, oh, que vienen La K2 Yo tengo K1 Pues K2 tiene que estar al lado Se están cayendo todos a la nada No son muy listos, la verdad Pablo, si tienes ahí cada dos, cabrón ¿Qué es el K1? ¿Qué es el K1? Sí, ¿esto qué es? Chicos Esto es el K1 ¿Y la otra pantalla? Anda No sabía que había otra pantalla ahí Josema, te meto humo Para que no te vuelan Toma, Josema, humo Cubridme, cubridme, cubridme Que os voy a curar Hostia, todo lo que hay aquí, chavales Chavales, meteos en el humo Que no nos huelen C1 Como... El nivel de inglés Ahora Ahora nos vamos a morir todos Que lo sepáis Es una bomba Es un cohete Es el cohete Va a conquistar la luna Por fin Los rusos han ganado Van a fumigar Moscú Anda Mira, ahí van todos los comunistas Joder Tiene sentido Al final de todas las Campañas Acabas con la plaga En esa parte del mundo ¿En qué parte del mundo? Cada campaña se desarrolla En una parte del mundo Pues al final de la campaña Siempre acabas con la plaga En esa parte del mundo ¿Sabes? En Israel fue lo del láser Aquí ha sido el este En Estados Unidos fue la lluvia de mortero ¿Pero ya está este episodio? Yo imagino que sí ¿Ah, no? ¿Queda uno? Ah, vale Falta el otro No me lo he pasado, chicos No me lo he pasado Episodio 3, Moscú Pero hemos hecho el 1 Hemos hecho el 1 Vale El 1 era el helicóptero El 2 era el metro Vale, vale Nos queda el 3 Vale, vale Yo estoy listo Dale, José Voy, espera Dale, José Mita José Min, sí Es un Cazul 6 Chavales Sea lo que sea, no te lo comas ¿Por qué? José Mangelion Ah, un revólver Madre mía, José Má Cuando nos volvamos a ver, nos vamos a abrazar ¿Tú quieres pegarme un abrazo, Ángel? No Yo ahora mismo quiero pegarte un abrazo No pasa nada, colega No pasa nada, hombre A mí me das cuatro cervezas Y ya te doy un abrazo Yo estoy con los mariconeos De buena tarde Aquí, vamos a ver ¿Qué problema tiene, Brian? Como si fuésemos marineros Encerrados en un buque, ¿sabes? En tiempos de cuarentena Todo agujero es trinchera Ponte la cámara Vamos a hacer un directo No estoy para verme Voy en pelotas en mi casa ¿Te imaginas? Pues fuera, Verano No me lo extrañaría Un poco obsceno Yo es que me imagino Tú en pelotas en tu casa Caminando Pensando Buah Soy libre Puedo hacer lo que quiera en mi casa Entonces aparece Tu abuela en pelotas en la casa Y tú Fuck ¿Eso no es americanda? No sé Puede ser Posiblemente Tío, de verdad Qué mal rollo me dan los laboratorios Te traigo Te traigo Te traigo los recuerdos, Brian Como concepto Los laboratorios No, coño Yo veo los laboratorios Los de estos Pero yo no le veo la gracia Sí, yo me lo imagino Ahí Tengo problemas No tengo ningún problema Pero si en un laboratorio Así me da miedo Yo que sé Estoy lleno de zombies Carga de brecha Tío, que me da mal Que hay una torreta Y Pablo Cuidado, Josema Uh ¿Ves por detrás? ¡Pero bueno! Este es Brian Eso es Ahí, ahí, ahí Que le atanquea Aquí, ángel Que ya está, eh Aquí me había una carga de brecha Tengo una carga de brecha Esa Tenemos Tenemos dos Perfecto ¡Pero bueno! ¡Aaah! ¡Gilip! Mira, aquí hay para poner Ah, hostia Que esa torreta no es aliada Ya entiendo por qué me estaba bajando tanta vida Ahí dentro hay botiquines, ángel Aquí hay para poner una carga de brecha Ayúdame, chavales Ángel, aquí hay para poner una Espera He puesto una ahí detrás Ya estamos No estoy donde vosotros De hecho Estoy detrás de la pared rosa ¡Uh! Qué cabrón No sé si me preguntéis Cómo he llegado hasta aquí ¿Ahí? Me ve No explota eso No, ¿dónde está? Casi Detrás del cristal rosa ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pues sí que es verdad Pero no te has bugueado, ¿no? No Ah, mira Ya se nos ha abierto ¡Aaah! Uy, pues yo estaba aquí todo el rato Pues creo que te has colado por donde no era, ¿eh? No sé, estaba abierto por allí A lo mejor es que eran dos formas de llegar al mismo sitio Ya está todo limpio Vale, aquí hay una caja ¡Están haciendo tu cosas en la boca! Parece que Moscú era solo un caso de prueba No sé si esto fue intentado Tiene añadido munición Cuando hay munición Recordad que he cogido otro arma Y la recarga del todo Ah, ¿se recarga si la dejas y la coges? No O sea, que otras armas están a la tope de munición siempre Pero me gusta esta Esto, au Vale Pero nada de mariconeos, ¿eh, Brian? No, no ¿Por qué tienes que eso, maricón? ¡Chicos, chicos, chicos! Estoy andando hacia delante con la motosierra activada ¡Echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás ¡He puesto una Claymore! Mira, ¿dónde está Pablo ya? Pero bueno Ahora no te vas a mover, ¿eh? Que no me muero Me cago en tu puta madre ¡Ah, te viene por detrás! ¿Desde cuándo? Espera El papagoso Espera, yo no te tengo Estamos intentando darle vueltas Chavales, ¿sabes? ¿Habéis jugado al tonto del medio? Pues el toro es el tonto del medio Que poco me gustaba ese juego Eh, aquí tenéis un... No me sale la palabra Mierda, uno de los que explotan Mierda, un toro Voy, 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 voy Mierda, uno de los de gas Ha venido uno de cada de los especiales Literalmente uno de cada, ¿eh? El que escupe el gordo El de... El gas y el de la bomba Te ha faltado el gritón Sí ¿Para la fórmula? ¿Tenéis munición por ahí? ¿300 kilómetros de metro? Tiene sentido Pues ya pueden haber motosierras ¡Pff! 300 kilómetros Solo motosierras infinitas Y tenemos que avanzar los cuatro Y no paran de venir zombie Literalmente es una ola No paran nunca Por ahí van a venir Que lo sepáis Aquí hay muy poco Cuesta encender a motosierras Madre mía ¡Qué reflejos tengo, joder! ¡Pff! Munición ¡Y botiquín! ¡Puérame a Helly! Lo coges tú ¡Screamer! ¿Has asegurado? Sí Ah, vale ¡Cógelo! ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Te arrepiento! ¡Oh, fuck! Arriba hay una caja Como que cógelo Si ya me lo habéis quitado Se veis Mariconazos Yo he dicho que luego giras Que no sé por qué te lo quitan Estoy en la sala de control, chicos No, estoy yo Pues aquí hay otra ¡Todos somos la sala de control! Pero es que es esta ¡Sos! ¡Socorro! ¡Voy, voy, 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 voy! Se me ha acabado la munición de la motosierra ¡Vamos a salir de aquí, Pablo! Estoy curándome A ver, te hay que buscar una habitación con luz roja ¡Uy! No, Brian, que nos haces cosas Joder, que lo pone ahí En la misión, gilipollas Ah, mira, la veo Está aquí abajo Aquí hay otra, aquí hay otra, eh Esa no está roja ¿Y tú qué sabes? Porque la luz de esta Se ve a kilómetros, Josema ¡Corre, corre, corre! Abajo, abajo Uh, que escupen Ah, han infectado Cubridme Está aquí Cubridme Echa una bomba de humo, hombre Casi no te mueren Oye, pues La verdad es que tienes razón ¿Dónde está? Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, paz Paz, paz Paz En el principal Hay dos set de switches Uno en cada lado De la rueda Se directa la luz A las diferentes Paz En la estación Activate Los switches Que se acuerdan A la locación De la servicio Que se acuerda ¡Brayan! Laboratorio Se le liza la piel y todo ¿Sabes qué rima con pezón giratorio? Laboratorio ¡Ah! O multa de la policía Cabrón Se ha puesto verde Se ha puesto verde ¡Sí, sí, 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 voy! ¡Qué proceso! Repetí el proceso ¡Qué proceso! En el que buscaba Una habitación roja Pues ahora estará arriba Por seguro Ah, no, ahí tengo Diego A ver Está arriba Ya, pero arriba ¿A dónde? Aquí Vale, estoy ahí Y voy yo al botón Que estará aquí ¡Pues está abajo! Avisa cuando Bueno, te avisa Ya te aviso cuando se ponga verde Rápido que me vienen Está roja, ¿eh? Todavía Sí, sí, sí Verde Un toro Que le he dado O sea, que he tenido unos problemitas ¿Otra? Aquí no me deja darle nada, ¿eh? Espérate, que he buscado otra sala ahora No sería esta, ¿no? No Abajo Tiene que estar Vale Ángel, ¿metes una manita Mientras la buscan? ¿A qué? Está abajo Ángel, Ángel Gracias Abajo Abajo, derecha Pablo, ¿esto cómo va? Los interruptores Pues no sé A ver si le das Ahí va Ah, te digo si se ha puesto verde Yo te digo que sí No, sigue roja, ¿eh? Ese no es Ángel, ese no es Que si hay dos interruptores Y uno ya estaba puesto Que no Que ahí pasa la otra parte Voy, 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 voy El campero, tío Joder A ver Brian, dímelo Dime, ¿ahora? Dame un segundo No puedo Sí, ahora Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Espera Aunque muera será el último que haga Haga hasta verde Vale, me he muerto Pero le he podido poner Voy, voy, voy Estoy de camino Madre mía Muerte, ahora hay que a donde las haya Estoy al lado, estoy al lado Estoy al lado Ayuda, 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 ayuda Que me ha cogido Que me ha cogido Ay, ay, mi espalda Ay, mi espalda Hostia Tengo la virgen Ángel Pero el gaste Pero el gaste está matando Sí Esto es como el fornite Que no veo un cagarro No Corre Hijo puta Pero no has pulpado, eh ¿En qué? ¿En correr? Hombre, no ¿Qué te parece? Corred No me voy a mierda Madre mía La masacre que estoy haciendo en las escaleras He caído Hostia Josema Pero Pablo No vayas a por ellos Ya es tarde para ellos Dispara desde aquí Que tengan una muerte Josema, ayúdame Levántame Corre Corre Brian Levántame Hemos encontrado el bug Hijo 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 Vámonos Vámonos Hijo Hijo Ayúdame Hijo Hijo Deje Déjale Que es nivel30 El se recupera solo Lujo Pero como no hemos terminado Yo no tengo nada de vida Me pregunto por que se va A preparar esto Pensad que lo habíamos terminado Pero lo de disparos Pensa en mis padres, hombre Somos amiguis Mira un botiquín Pero amelo, Pablo Josema, aquí un botiquín ¿Dónde estoy yo? Josema, corre, coge botiquines Que yo me curo cuando curo Que lo coja, que lo coja Ángel No, no, que Ángel que le den, que nos ha matado Pero que yo me curo cuando curo Ángel, cúrame Pero que le den Me estás currando a mí Ángel Solo te intentaba matar porque pensaba Que habíamos terminado Si no, nunca lo hubiese hecho No te fíes de Ángel, que este quiere matarte en el lore En el lore, ¿por qué? Un poco ¿En el lore? ¿Qué lore? El lore del juego Josema el Ruso Josema el Ruso no pasa esta partida ¡Mira! ¡Muy eco nieve! Josema, ¿tienes una carga? ¿Sí? Aquí arriba defensa, chavales ¿Dónde? Aquí hay un mortero Arriba Pues hay mil sitios, Josema, para poner la carga Si me lo señalas Joder, arriba hay uno, por ejemplo Aquí Mira, aquí tienes uno Josema, aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí, Josema Aquí hay una puerta Tengo un mortero para poner ¿Dónde hay buen sitio va a ponerlo? Ahí fuera hay un mortero ya colocado Igual lo puedes colocar ¡No! ¡No! ¡Pero que yo estoy a nada de vida, loco! Hay más kits defensivos para... Chicos, hay más kits defensivos para poner, ¿eh? ¿Dónde? En la sala que acaba de abrir Josema Pues, corred Yo solo veo uno Corred porque ya empieza Hay un este eléctrico Ah No, es un adhambro espino Pues eso ¿Por dónde? Empieza por allí ¿Por dónde? Vale, por allí Por otro lado Vale, vale, vale No, pero está bien que tengamos en los dos lados Cuidado que voy a poner claymores, ¿eh? Muy bien Muy bien, pero si te vas a quinar una metralleta A ver, Josema Que no te quiero peinar Ojo que hay un screamer Screamer No ocupa, guarra Ha escupido tú la guarra Pues esta la hemos usado Sí, tiene un par de balas menos Que vienen por el otro lado Vale, vienen por el otro lado Allí hay morteros, ¿eh? Sí, en el otro lado hay... El otro lado está bien aquí Un toro ¿Habéis recargado munición? ¿Dónde? En el centro Vale, chicos Voy a poner claymores, ¿eh? Bueno, ahí estamos ya Sí, ya las he puesto Cuidado que tienes una claymore ahí, ¿eh? Pues no ha explotado a Josema Ahora Ahora ¡Ay! ¿Qué sterf tú? Me ha dejado tonto Que por detrás están viniendo también, ¿eh? Sí, sí, lo tengo controlado ¿Dónde va? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Avisa cuando llegues! Ángel, letra es tuya Entran por arriba Tío, voy a meter humo porque me están dando la del fulpo No, 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 no Un zombi se ha muerto haciendo ratipos Baja, bien baja, valientes No se puede, ¿no? No se puede, ya lo he intentado, créeme Bien hecho, chicos Proteger, disparadle Disparadle a esas Pero a mí no Chavales, metedos el humo que no os cuelden ¿Ya está? Bueno Pero no habían muerto en el episodio anterior todos Digamos que la nube de gas no era tan concentrada Se duró un montón ¿Qué tienen que hacer para concentrarla más, Ángel? ¿Va? ¿Tú crees químico? Pues añadir sustancia Milipollas Aumentar la presión Si quieres más gas en más sitio, pues lo apretas más ¿Por qué? Pues, Josema, si tú coges ¿Cuántas pelotas de ping-pong te caben en la boca? ¿Dos? ¿A lo sumo? Vale, pues ahora imagínate que las apretas ¿Cuántas te caben entonces? No le caben ¿Tiene sentido? Pues, pues, pues Digamos que la física Ahora también te digo ¡Eh, mira! Siguiente episodio Tokio Traece un ataque cuerpo a cuerpo más sin fatiga El daño del cuerpo a cuerpo Aumenta mi daño cuerpo a cuerpo un 50% Bueno, aquí termina este episodio ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima ¡Adiósito! ¡Adiós!